Nos permitimos pedirle a los trabajadores, delegados y a la familia metalúrgica en general el apoyo a la fórmula de candidatos a diputados que encabeza la compañera Lucila de Ponti, mujer joven de base justicialista, integrante del movimiento Evita y de enorme responsabilidad social. Quien secunda a Lucila es el compañero Antonio Donelo, trabajador y dirigente metalúrgico de dilatada trayectoria, quien conduce los destinos de la UOM seccional Rosario y quien libra batallas cotidianamente para que en estos tiempos de macrismo no se cierren fábricas ni se despida a los trabajadores. Los metalúrgicos, tenemos la posibilidad histórica de que un hombre que conoce los problemas y las potencialidades del sector llegue a la Cámara de Diputados y luche desde adentro por lo que tanto reclamamos. El 28 de abril, acompañé con tu voto a Omar Perotti, Lucila de Ponti y Antonio Donelo. Llegó la hora de que juntos lo hagamos posible. Llegó la hora de que juntos lo hagamos posible.